A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos, Canal 29, UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad. Un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del Dr. Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. En este programa Niñez, Salud y Sociedad va a dar por finalizado por el momento el tratamiento del embarazo adolescente. Estamos conscientes de que es un problema mayúsculo y que deberíamos dedicarle más atención. Pero con mis invitados del día de hoy, que son el Dr. José Lito Orellana, quien ustedes ya conocen, porque nos ha dado explicaciones muy claras sobre la problemática y ahora contamos con alguien que nos ha acompañado más de una ocasión y que es el Dr. Rodrigo Bozano Rivadeneira, médico pediatra, que nos va a ayudar a clarificar la problemática y ver de qué modo podríamos abordarle de un modo eficiente para que poco a poco vayamos reduciendo este problema que, aparte de ser un problema social, se ha convertido en un grave problema de salud pública en el Ecuador. Y para eso, un par de datos simplemente, recordarles que el 12% de las adolescentes en el Ecuador han estado embarazadas al menos en una ocasión. Y el 78% de estas adolescentes embarazadas están entre los 10 y los 14 años de edad. El 80% de estos embarazos son consecuencias de abusos sexuales. De modo que es un problema muy serio y vamos a abordarlo directamente con mis invitados para que ellos nos ilustren con sus conocimientos y sus experiencias acerca de este problema. Ahora vamos a preguntarle al Dr. José Lito Orellana algo sobre las estrategias para la mega prevención de este grave problema. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por invitarnos de nuevo a este programa tan trascendente para la vida de nuestra sociedad y de la familia también. Bueno, yo soy teólogo de formación, también educador y también bioeticista. Entonces, un poco voy a dar algunas estrategias desde esas perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista de la teología, un poquito de la pedagogía también y desde la bioética. Algunas estrategias macro de prevención. ¿Por qué macro? Porque al ser el embarazo adolescente un problema de salud pública muy, muy visceral, muy grave, muy trascendente como ya el Dr. Gabriel Ordóñez lo ha graficado con este par de estadísticas que son francamente graves. Al ser este un problema de salud pública que tiene una casuística multifactorial, yo creo que también tenemos que afrontarlo en esa misma perspectiva. Algunas cosas que yo pudiera señalar, así como decimos en el mundo anglosajón, suelen decir a brocha gorda, ¿verdad? Algunas estrategias macro. Primero, yo diría respetar el diseño creado por Dios para el matrimonio y la familia, el diseño natural. No tenemos que inventar nada en cuanto a la convivencia de la sociedad humana. Hay cosas que ya están predeterminadas por el diseño. Ese diseño maravillosamente bueno, santo e inmutable y perfecto que es el que Dios ha creado para la convivencia saludable, responsable, gratificante de las relaciones humanas. Si tenemos que recuperar, pues entonces creo el diseño natural creado por Dios para el matrimonio, para la familia. Se dice, pues de hecho, que el matrimonio y la familia es el núcleo de la sociedad, pero a veces eso es solamente un cantar de cantares. En realidad, se está viendo que no es así. Segundo, yo diría que hay que discernir desde la politología, hay que discernir la diferencia entre la legalidad y la moralidad. Y eso también con un rasgo bioético muy importante. Porque no todo lo legal es moral. Se han generado leyes en nuestro país, que con muchísimo respeto lo digo, pues son leyes bastante permisivas, que también han provocado, han generado la recurrencia de este fenómeno social en nuestro país. No todo lo legal es moral y no todo lo moral es legal. Y de hecho, desde un punto de vista axiológico en la bioética, se prefiere lo moral antes de lo legal, porque eso es algo intrínseco con natural del ser humano. Hay cosas que son legales, pero no son legítimas. Y eso debe ser muy claro para toda la sociedad. Una otra estrategia creo que es trascender la importancia de la maternidad, del matrimonio y la familia. Ser madre, ser padre, es como decían nuestros abuelos, es cosa seria. Traer un niño al mundo es toda una empresa histórica, trascendente, que involucra toda nuestra madurez, toda nuestra existencialidad, toda nuestra personalidad. Y hay que pensarlo bien. Un niño es, como ya hemos explicado en otros programas, Imago Dei, creación de Dios. Los niños no son futuro de la sociedad. Yo no creo en eso. Los niños son presente y siempre presente y nunca futuro de la sociedad. Por creer en esa utopía de que los niños son el futuro de la sociedad, es que estamos como estamos. También debemos rescatar a la par de esto el principio de la sacralidad y la dignidad de la vida humana. La vida es sagrada, sea que usted crea en Dios o no crea en Dios, pero la vida es sagrada. La vida no la hemos comprado, la vida la hemos adquirido por gracia. Pues los cristianos creemos en un Dios y creemos que Dios nos dio la vida y eso hace que sea sagrada. Y eso implica un tratamiento y una dignidad absolutamente únicas. También debemos devolverle al seno familiar la potestad de educar a los hijos en una sexualidad saludable, gratificante, significativa, madura, pero sobre todo responsable. La sexualidad es maravillosa, hemos dicho, es el regalo de Dios, el regalo de bodas de Dios para el matrimonio, pero eso implica también mucha responsabilidad en la mayordomía. Y también dejar de cosificar al cuerpo humano y a la persona misma. Debemos enseñar que lo correcto es amar a las personas y usar las cosas, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad tan liberal que ha cambiado, ha trocado ese paradigma. Hoy hemos personalizado las cosas y hemos cosificado al ser humano. El ser humano ahora es casi casi como una cosa, entonces debemos devolverle la personalidad a la persona humana. Y las cosas son eso, simplemente usar las cosas y amar a las personas, incluyendo el cuerpo nuestro. Entender que educar no es domesticar, educar es humanizar por sobre todas las cosas. Desgraciadamente cuando ideologizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya no estamos humanizando, estamos realmente domesticando, aborregando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. También proveer contextos de reflexión, de enriquecimiento para aspectos tales como la espiritualidad saludable. Se debería hablar de espiritualidad saludable desde las diferentes perspectivas, en diferentes ámbitos en nuestra sociedad. Con los muchachos, hablar del sentido de la vida, como dice Víctor Frank, ¿verdad? Hablar del sentido de la vida, recuperar la trascendencia de la vida, el sentido de la vida. El respeto al cuerpo humano. El cuerpo humano es algo maravilloso, pero implica también mucho respeto en su mayordomía, en su administración. La trascendencia integral de la vida, etc. Son temas profundos que deberían ser parte del diálogo dentro del seno de la familia misma. También yo creo que hay que reconocer que los derechos humanos, tan proliferados y tan publicitados en nuestro mundo hoy, implican también un equilibrio axiológico, yo digo, con los deberes. A mi juicio, desde el punto de vista bioético y teológico, es una tamaña inmoralidad hablar de derechos humanos sin hablar de los deberes humanos también. Los derechos humanos implican también el respeto a deberes humanos y el cumplimiento de responsabilidades humanas. Y creo que hay que volver a algunas cosas que en nuestra experiencia, cuando fuimos niños, no se nos enseñó. Por ejemplo, nos enseñaban ética y cívica en nuestras escuelas y colegios, urbanidad, normas de urbanidad. Mi mamá era maestra de escuela y yo recuerdo que nos enseñaba desde cómo caminar en una acera, si por la izquierda o por la derecha, qué hacer al cruzar una calle, en el ascensor, si uno encuentra una persona saliendo, qué es lo que debe hacer. Cosas que nos pueden parecer demasiado elementales, pero que hay que volver, yo creo, a los rudimentos de la urbanidad. También recuperar el rol catalizador de la familia en la educación integral y está entendida, como hemos dicho, como una estrategia humanizante, humanizadora de la sociedad. Entendida también la familia como catalizadora de un proceso modelador, formador, instaurador de principios y de valores. Entonces, yo quiero recalcar sobre ese fundamento, lo creo con todo mi corazón. La familia realmente es la que educa axiológica y espiritualmente. El colegio tiene más un perfil curricular de carácter técnico, científico, pero es en la familia donde trabajamos con estos aspectos. Y, por último, yo diría, recuperar el verdadero sentido moral de la libertad, que no es la prerrogativa, como ya explicamos, de escoger entre lo bueno y lo malo, lo cual nos lleva a la anarquía, al antinomianismo, a hacer lo que nos da la gana, como se dice vulgarmente. Sino más bien entender la libertad como un regalo de Dios, como una prerrogativa saludable, potenciadora, significativa de la vivencia humana, pero que es el escoger entre lo bueno y lo mejor. Nunca escoger entre lo bueno y lo malo. La libertad nunca le hace daño, por tanto, a ninguna persona. La libertad potencia, significa, realiza, en realidad, a la persona humana. La verdadera libertad, como digo, no violenta a nadie, más bien gratifica, potencia y realiza a la humanidad. Yo creo que esas serían unas estrategias macro, así muy, muy, en términos generales, que nos deberían ayudar a prevenir, a precaver este problema del embarazo adolescente. Ser padre, ha dicho el doctor José Lito, es una cosa muy seria y en realidad es algo que aprendimos de nuestros padres en el pasado y así lo asumimos como una tarea seria y hemos cumplido con esa recomendación de nuestros viejos para no fallar y tener lo que se ha mencionado, con énfasis, una familia que sea bien nucleada y que sea ejemplo para que en la sociedad se puedan replicar situaciones similares. También ha hablado de la santidad de la vida y esto de la santidad de la vida es fundamental para nuestro entendimiento entre los seres humanos. Y finalmente, pues, esto de hablar de la libertad y el riesgo de que esto se convierta en libertinaje. Y por eso quiero pedirle a Rodrigo que intervenga, porque él es padre también y él ha tenido la enorme responsabilidad de conducir a su hijo por estos caminos de la vida. Para el efecto, le voy a poner un par de ejemplos. Dicen, los profesores sienten complicado hablar de educación sexual en las aulas. El 31% de las niñas embarazadas no conocían de métodos anticonceptivos. De modo que, ¿cómo podríamos solucionar esto? Evitar que la libertad se convierta en libertinaje. Segundo, incentivar a lo que el profesor, el maestro en la escuela y los padres en la casa eduquen adecuadamente a sus niños. ¿Qué le parece, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, una nueva invitación. Y quiero agradecer a toda la teleaudiencia y saludarla. Es un tema complejo. De hecho, dos ejemplos de mi vida. El uno, yo también tuve educación sexual en la escuela, en la casa, casi nada. Y en el colegio en que me eduqué, tuve profesores de educación sexual, pero el profesor que lo daba era un médico, lamentablemente no puso las riendas de juego. Entonces, era una broma para los estudiantes. Nos reíamos y tan gracia le hacíamos que le dio un infarto de miocardio al profesor, porque era todo gracioso, se ofendía, era burla. Entonces, los profesores tienen que educarse en ese sentido. Y el otro ejemplo es un libro, el diario de Ana Frank, escrito en la Segunda Guerra Mundial, donde la chica que escribió y que murió posteriormente, escribe que no tuvo nada de educación sexual, ni en la escuela, ni de sus padres. Y que fue un amigo del claustro, que le enseñó un poco de estas cosas porque se enamoraron. Entonces, fue así como aprendió educación sexual. Y eso está pasando en la actualidad. Los padres no toman en serio su rol de educadores sobre educación sexual. Y los hijos aprenden todo a través de las redes sociales. Y lamentablemente las redes sociales tienen buenas cosas, pero también tienen muchas malas y a veces aprenden de lo malo. Y llegan a tener estos problemas que estamos hablando ahora. Adolescentes que se embarazan, según las Naciones Unidas, dicen 20.000 adolescentes se están embarazando diariamente. Y dos hitos se mueren. Eso quiere decir que están fallando la sociedad, la familia y también la educación. Si revisamos la década pasada, entonces hubo el esquema de unir hombres y mujeres, comenzaron a tener colegios mixtos y el embarazo subió. Y eso, claro, pusieron la forma de cómo educar eso, dispositivos para dar gratuitamente preservativos. Eso fue la solución y también la píldora del día después. La solución de los problemas, es decir, soluciones antiéticas, porque son antiéticas. Probablemente sociales, tal vez bien. Pero yo me acuerdo de un pastor que siempre decía, y ponía el ejemplo de los preservativos. Dice, si a usted le dicen que tiene que volar en este avión y tiene el 20% de posibilidades de caerse el avión, ¿se subiría a ese avión y volaría? La gente dice, no. Así mismo es con el preservativo. El 20% más o menos falla y la mujer puede quedar embarazada. Entonces, la educación es fundamental. Pero la educación dejada a otros o dejada a la iglesia es mala. La educación tiene que venir de los padres. Pero si los padres no lo saben, ¿cómo pueden educarse? Entonces, tiene que empezar una generación a cambiar. Recuerdo yo, que cuando yo tenía mis estudios en Estados Unidos, yo le acompañaba a mi tío que era pediatra, y él me decía, y tengo un montón de madres que vienen con sus hijas. Y yo le decía, ¿y por qué? Hijas de adolescentes, ¿y por qué? Es que tienen las siguientes semanas su primera cita. Entonces, venían a pedir consejos para anticonceptivos, etcétera, etcétera, porque sabían que su primera cita podía terminar en un acto sexual. Entonces, la educación, vea como la educación muy liberal hace eso. Y si es que se soluciona, si queda embarazada, ya tienen métodos en países, digo, occidentales, no en el nuestro todavía, y gracias a Dios, de que pueden interrumpir el embarazo. Forma de terminar eso, también es antiético para los que somos pro vida. Porque un médico es pro vida, no es tan contra la vida, sino es pro vida. Y más si es cristiano, más pro vida. Así que, creo que la educación es fundamental. Y de hecho, a veces los hijos, uno se tarda en hablarles de eso. Y a los hijos de a los 9, 10 años, ya están con conocimiento. Entonces, uno dice, la adolescencia empieza un poco más tarde. Es la experiencia mía con mi hijo. Pero ya cuando yo hablé, él ya se aburría, porque dice eso, yo ya sabía. Entonces, era tardío. Así que, probablemente, aunque los niños son niños, tenemos que ya empezar a hablar un poco antes, porque se está caminando la pubertad. Si es que las mujeres hace 100 años menstruaban a los 16 años, ahora están menstruando a los 12. Es decir, en 100 años ha habido un cambio. Entonces, también nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que ha habido. No es que ha habido una evolución, sino es una adaptación al ser humano. Entonces, la educación tiene que cambiar. Y tenemos que los padres empezar a educarnos mejor para enseñar a nuestros hijos y evitar estos engorrosos problemas. Porque ustedes ya han revisado en los programas anteriores que las embarazadas son mujeres, adolescentes o algunas son niñas que todavía no sabían de eso, que no aprendían de eso y que ya estaban en cosas mayores, en ligas mayores, como dicen en Estados Unidos, ligas mayores. Entonces, es fundamental la educación y estoy completamente de acuerdo en lo que dije, José Lito, que la educación empieza en la casa. No tenemos que dar la prioridad a que hagan educación en los colegios y gente tal vez no bien preparada y con costumbres muy liberales como estaba ahora. En la década pasada era muy liberal todo. Se aceptaba todo como normal. El hedonismo, el placer de la vida. Es decir, todo era bueno. Si es bueno para ti, es bueno para mí. Y yo, claro, le decía, es bueno hacer eutanasia. Para ti tal vez es bueno, pero para mí no. Entonces, hay que respetar. Respetar todos los criterios, porque si uno dice que está en contra de eso, ya le tachan de que es conservador, fanático, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene un pensamiento y debe respetar hasta su muerte. Así que seguimos hablando de un problema grave que empieza sus raíces en una falla de educación, primero en la familia y después en la escolaridad y finalmente en la sociedad. Porque la sociedad está corrompida, como lo vemos todos los días. Si no deberíamos ceder nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos y llevar la voz cantante en nuestra familia sobre este y otros aspectos que son ciertamente fundamentales para el futuro de nuestros hijos. La primera relación sexual está ocurriendo entre los 14 y los 16 años de edad. ¿Cómo podríamos, doctor Joselito, incentivar de algún modo, algún método para que podamos retrasar esta actividad lo más que sea posible? Bueno, yo creo que tendríamos que hablar con los chicos. Yo creo que el rol formador de los padres y de la familia es fundamental. Desgraciadamente, yo creo que allí radica el embrión, la causa embrionaria de este fenómeno. Había un prócer mexicano que solía decir que la educación de un niño empieza 100 años antes de que éste nazca. Esto significa que hay que educar a las generaciones para que existan efectos a posterior. Desgraciadamente, este es un fenómeno estructural muy complejo que ya ha ido demasiado lejos, por lo menos en nuestro país. Y como el doctor Bozano lo señaló en la década anterior, los 10 o 14 años anteriores, en realidad, se privilegió este aspecto como del libertinaje sexual en nuestros muchachos. Y retrotraer eso nos va a costar mucho tiempo en nuestra sociedad latinoamericana. Sin embargo, yo creo, vuelvo a la tesis fundamental, y no mía, sino desde la bioética, desde el fundamento teológico y pedagógico también, es el rol de la familia, es el ente educador por antonomasia. Entonces, yo creo que hay que trabajar más que con los chicos, en realidad, trabajar más con los padres, porque como vimos en otra estadística, el 90% de los muchachos adolescentes quieren hablar de sexualidad, pero solamente el 5% de aquellos encuentran un eco, una puerta abierta en sus padres para hablar de esto. Y como ya se señaló acá, muchos de los padres no están preparados, abiertos, ante la posibilidad de educar a sus hijos. Pero yo creo que ahí está el cómo retrasar, volver a la familia, volver a trascender la responsabilidad y el rol formador, educador de la familia, de los padres y educar a los padres en definitiva. Una vez más, hemos desembocado en lo fundamental que resulta la educación para el hogar, para la familia y para la sociedad. Yo podría asegurar que la educación es la causa primera y la explicación simera del progreso de los pueblos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tresucesos, Canal 29, UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.